Hola que tal amigos de Rock City, comenzamos con Doro Pesh, esta rubia de heavy metal, una mujer que ha hecho heavy metal toda su vida A veces el Grammy Rock ha sufrido críticas muy duras y para la época o para el año de 1992 se pretendía dar dos conciertos con la popular banda Guns N' Roses que también venía por un buen momento Ellos solo de dos conciertos que tenían preparados solo se celebró uno, tanta gente se aglomeró en el Estadio El Campín Que llegó un momento en que las autoridades no dejaban entrar más personas y más público a este gran concierto Y estas personas tenían boletas en manos ¡Gracias! 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 Bueno, por estos días o en este mes se celebra el Día Internacional de la Mujer Un evento grandioso porque la mujer es la que armoniza y ameniza al género masculino y más en el género rock, que siempre se ha construido como un género machista. Haciendo alusión a las mujeres, hay dos mujeres rubias llamadas Camela y Kennerly. Ellas han recibido más de 6 millones de visitas en YouTube porque han colgado los mejores covers de las mejores melodías del heavy metal. Amigos amigos de Rock City, hoy queremos darle un saludo especial a todas las mujeres y también un saludo muy especial a las mujeres que hacen rock aquí y de acuerdo a televisión a través de Rock City TV, para que ellas sigan haciendo lo que saben hacer, armonizando y amenizando el sexo masculino. Hoy vamos a cerrar con una banda paisa, una banda que marcó la historia del gothic, del gothic de Esmeralde y que siempre en sus filas ha estado una mujer como vocal. Ahí está esta gran banda Eternal que tiene su nuevo álbum llamado Nightfall, ellos vienen promocionando este gran álbum y que no han dejado la porción femenina en las tarimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!